En varios escenarios, se trata del dúo Raíces. El aplauso para ellos en esta noche del pasillo. Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonidos, que suben y posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantarles del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo traen bellos sentimientos, que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, rame en todos tus besos, las melodías. Para enredarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, rame en todos tus besos, las melodías. Para enredarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Para enredarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas.